Me gustan los días nublados Y el que no estés a mi lado Hace que sea más sensible Pregunta a la soledad Ahora que ya se ha marchado ¿Quién ocupará el lugar? Y son las preguntas que duelen Y es lo que me hace llorar ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién vamos a culpar? ¿Y quién sanará la herida? ¿Y quién me hará olvidar? ¿Y quién borrará tus besos? Que me hicieron tanto mal Ay amor Hace que sea más sensible Pregunta a la soledad Ahora que ya se ha marchado ¿Quién ocupará el lugar? Y son las preguntas que duelen Y es lo que me hace llorar ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién vamos a culpar? ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién me hará olvidar? ¿A quién me hará olvidar? ¿Y quién borrará tus besos? Y es lo que me hace llorar ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién vamos a culpar? ¿A quién me lucreadí bien? ¿A quién me reclamo mi vida? ¿A quién me reclamo mi vida? ¿A quién le reclamo mi vida? ¿A quién borrará tus besos? Que me hicieron tanto mal Gracias por ver el video